Gracias. 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 Muchas gracias, Elena, y debo empezar agradeciendo tanto a Beatriz como a Elena la invitación a estas jornadas. Para mí es volver otra vez un poquito a casa y me hace muchísima ilusión, así que os la agradezco muchísimo. Para ir comenzando y no demorarme más, entre sus excepcionales fondos, el Museo Arqueológico Nacional conserva una interesante y valiosa colección de inscripciones medievales que, como decía Elena, yo he tenido la oportunidad de conocer, de distinta procedencia y cronología. Cuenta además con una variedad de soportes y tipologías representativa de la epigrafía medieval española, epitafios, inscripciones monumentales, etc. Sin embargo, nuestro objetivo en esta intervención será centrarnos en el análisis de las inscripciones medievales de la provincia de Toledo. Realizaremos una selección porque si nos detenemos en cada una de ellas, sabíamos el resto de la tarde. La provincia toledana contó con unas condiciones históricas y artísticas particulares que favorecieron el desarrollo de un rico panorama epigráfico, en el que se han podido identificar cerca de las 500 inscripciones en la ciudad de Toledo y unas 100 más distribuidas en los diferentes pueblos de la provincia. Su cronología abarca desde el siglo X hasta el siglo XV. La institución en la que hoy nos encontramos reunidos conserva 15 de estos epígrafes, los cuales proporcionan una versión íntegra de la evolución gráfica, decorativa y técnica del hábito epigráfico toledano. El primer epígrafe que nos parece interesante traer en esta intervención es la invocación de la columna procedente de la desaparecida iglesia de San Ginés de Toledo. En ella se escribe un epígrafe muy sencillo, es una invocación al santo en la que pone Santiginesi. Debemos advertir que el soporte donde se ejecutó este epígrafe es anterior a la escritura, es de época visigoda, lo que ha provocado durante bastante tiempo una problemática en cuanto a la datación tanto del epígrafe como de la columna como de la propia iglesia. A pesar de que en Toledo no tengamos constancia de la reutilización de otros soportes o materias para escribir un epígrafe de época medieval, debemos mencionar que esto no es algo tan extraño porque ese reaprovechamiento lo encontramos, por ejemplo, en otras zonas como en Barcelona. En los últimos estudios, como comentaba, realizados sobre la columna de San Ginés de Toledo, se ha intentado retrotraer la datación del epígrafe a época visigoda. Cosa con la que no estamos de acuerdo. Pero también debemos mencionar que nosotros inicialmente, cuando empezamos el estudio de las inscripciones medievales de Toledo, situamos este epígrafe por unos criterios palográficos que en ese momento creímos convenientes en el siglo XII. Sin embargo, en las últimas semanas, y a raíz de diversas conversaciones con Javier de Santiago Fernández, aquí presente, a que a lo mejor lo podéis preguntar también después, nos hemos dado cuenta de que estos criterios que utilizamos en su momento para datar este epígrafe en el siglo XII, pues se nos quedan un poco cojos porque utilizamos, por ejemplo, uno de los elementos es el medio yugo, la G arrancando de posición media, entre otras cuestiones. Sin embargo, a través de estas novedades que hemos encontrado, el medio yugo ya aparece en inscripciones del siglo X, la forma de ejecutar la N superpuesta en otra letra que también aparece en la columna de San Ginés es típicamente de la escritura visigótica, el engrosamiento del trazo de la S que aparece en la columna de San Ginés también aparece en otras inscripciones del siglo X, con lo cual esto nos hace plantearnos en este momento en abrir la horquilla cronológica y poder situar esta inscripción en el siglo X, o al menos así nos lo estamos planteando, quizás también le tengamos que dar otra vuelta, pero cada vez estamos más seguros de que probablemente sea así. Los siguientes epígrafes en los que centraremos nuestra atención son los epitafios de Juan de Alcadaz y de Ferran Gutiérrez, ambos están expuestos en la sala 27 y son maravillosos, así que los pueden ver si se dan una vuelta por esta sala. Son un claro ejemplo de los elementos decorativos de los epitafios toledanos de este siglo. El recurso decorativo que más empleó en la provincia de Toledo es el uso de la polocromía en letras y pautados. Los colores empleados en este tipo de decoración suelen ser rojos, azules y dodados, como pueden apreciar en estos epígrafes, son todos procedentes de la ciudad de Toledo. Es frecuente la alternancia de colores en los pautados, como podemos ver, y hay una preferencia por esta policromía en los siglos XIII y XIV, cosa que podemos ver en los epitafios de esta institución. Si empezamos con el epitafio de Juan de Alcadaz, fue ejecutado en una excepcional gótica mayúscula, y es el primer epígrafe que conservamos en Toledo que emplea latín y castellano. El preámbulo, el inicio de la inscripción, fue redactado en latín, mientras que la identificación del difunto y la fecha de su muerte fue redactada en castellano. Este epitafio ha tenido un enorme interés para nosotros, porque hemos podido identificar la mano que lo escribió, o el taller que estaba detrás de él, trabajando en otro epitafio, que es el que está proyectado en pantalla, y perteneciente a Perjuanes. Ambos epígrafes proceden del convento de la Concepción Franciscana. Se identifica una tendencia similar en la ejecución de grafías, como las que tienen proyectadas en la pantalla, pero no solo eso, sino la forma de abreviar es completamente idéntica, en el uso del us, en forma de nueve, en la palabra redimus, y también la forma de incluir la decodación en la orla a través de motivos geométricos y también la forma de situar la edáldica. Además de todo ello, estos epitafios comparten el mismo formulario. Como decía, la parte que está redactada en latín es idéntica en ambos. Pero este formulario ha servido también para darnos cuenta de que se repite desde finales del siglo XIII hasta inicios del siglo XIV, hasta en diez inscripciones. Aquí hay una selección de ellas. Y actualmente estamos pendientes de su estudio. Próximo en cronología, encontramos el epitafio de Ferran Gutiérrez del año 1306. Este epígrafe procede, al igual que la columna que hemos visto en el inicio de la intervención, de la desaparecida iglesia de San Ginés. Fue realizado también en una excepcional gótica mayúscula y también ha tenido un alto valor en el estudio de las inscripciones medievales toledanas porque forma parte de un taller epigráfico dedicado a la ejecución de epitafios desde finales del siglo XIII hasta inicios del siglo XIV. Este taller cuenta con una interesante particularidad, la presencia de lo que hemos considerado una marca o sello personal de un escriptor en forma de esta grafía A, que solo se ha encontrado en este conjunto de inscripciones. Las demás características gráficas son altamente similares, como pueden ver en la forma de la D, la D, la G, con estos trazos que se envuelven en el interior de las letras. Por tanto, es muy interesante para estudiar, como digo, los distintos talleres epigráficos que existían en Toledo en ese momento. De gran interés también son los epígrafes de la Iglesia de San Pedro y de la Iglesia de San Clemente de Talavedra de la Reina, que custodia esta institución. Estas dos iglesias fueron demolidas y estas inscripciones son los únicos testimonios epigráficos que se conservan. Llegado en el museo en el año 1972, procedentes de una donación de la familia Pádamo Cuartedo. Durante décadas se ha situado su origen en el castillo de Odopesa, pero gracias a las copias y noticias de viajeros de los siglos XV y XVII, se ha podido tener constancia de que la ubicación original de estos epígrafes son las instituciones religiosas anteriormente citadas. Por ejemplo, Javier de Santiago de Palomades, en correspondencia con el padre Burriel, la situaba aquí, también el marqués de Valdeflores y posteriormente Cuadrado. Empezando por el epitafio de Diego Álvarez, datado en el año 1335, fue realizado también en una gótica mayúscula, un pelín más osca que las anteriores que os he mostrado. Y cabe destacar que este epígrafo es curioso y interesante por los diversos errores que encontramos en él. Voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, en la palabra andados, en la primera D fue ejecutada, fue esculpida como una U, y en la palabra perdón, en la última línea, la ejecución del signo de abreviatura, inciso levemente y no esculpido, como el resto de las grafías, nos lleva a reflexionar sobre si verdaderamente se llegó a ejecutar o simplemente se quedó en la fase previa al esculpido del texto, al ordinario, o incluso si se trata de una posible solución posterior a un posible error. Esta cuestión se plantea porque el trazado de la propia palabra parece fruto del error. Entre la palabra anterior, Dios, y la P, no se incluye una interpunción. Sin embargo, entre la P y la terminación do, se ejecutan dos puntos alineados verticalmente, como pueden ver. Es la única palabra en la que se produce este fenómeno y es además la única abreviatura, sospechosamente, que cuenta con signo de abreviación. A esto se le suma la disminución progresiva del módulo de las grafías en cada línea, que a lo mejor no lo aprecian, pero esto es una solución a un mal cálculo del espacio en la caja de escritura por parte de la persona que ejecutó el epígrafe. Por tanto, estamos ante un lapicida un poco menos habilidoso, vamos a llamarlo así. El otro epígrafe procedente de esta iglesia es una inscripción de edificación de la capilla perteneciente a los cienfuegos. En el caso de este epígrafe, la errónea identificación de su ubicación original puede también deberse en cierta medida a la incorrecta lectura que se ha estado realizando durante décadas de ella. Se ha interpretado a la responsable de la obra de la capilla como Olvida de Lierba, en lugar del nombre que está escrito, Olvida de la Rúa. Se trata de una placa realizada en pizarra, un material mucho más económico, pero de deducción más rápida, lo que parece comprensible, puesto que la familia que encargó este epígrafe pertenecía a una nobleza baja de Talaveda. El epígrafe no contiene data, pero podemos situar su cronología aproximada gracias a la alusión a Francisco de Cienfuegos. El epígrafe dice así, aquí está sepultado el señor Francisco de Cienfuegos, más claro imposible. Y tenemos constancia de que ese noble fue sepultado en la capilla en el año 1493, un dato que tenemos gracias al texto del epígrafe desaparecido del noble, por lo que su ejecución debió ser posterior a este año. Otra de las inscripciones del siglo XV que conserva el arqueológico es el epitafio sepulcral de Abasco de Contredas. Se desconoce la procedencia exacta de esta pieza epigráfica, pero los estudiadores del arte, y yo les apoyo, han relacionado directamente esta pieza con la provincia toledana, y ahora veremos el motivo. En el siglo XV, casi todas las inscripciones funerarias realizadas en lápidas a ras de suelo, ya sean en caliza, alabastro o pizarra, cuentan con decoración en el campo central realizada a base de dáldica y motivos vegetales. En el caso de Abasco de Contredas, pues son bastante similares, y estilísticamente se ha relacionado directamente con Toledo. Nos tenemos que detener necesariamente en el epitafio de Diego Alfonso de Palma, datado en el año 1448. Su procedencia, al igual que la de Abasco de Contredas, es incierta, pero en este caso no cabe duda de que su origen es Toledo, y ahora veremos el motivo. Antes de profundizar en esta cuestión, debemos advertir que este epígrafe, a pesar de estar ejecutado en el siglo XV, fue realizado en gótica mayúscula. Los estudios que se han realizado hasta hace unos años en España sobre epigrafía medieval, permitieron conocer en su momento que la escritura predominante en este siglo fue la gótica minúscula, conviviendo a finales del siglo con la humanística y la prehumanística. En algunas provincias como Guadalajara, Valladolid, Sodio o Segovia, se han identificado ejemplos anecdóticos de escritura gótica mayúscula. Digo esto porque, supuestamente, en estos estudios cabe incidir que decían que en el siglo XV la escritura gótica mayúscula deja de existir y aparece la minúscula. Pero, sin embargo, cuando empezamos a realizar el análisis de los epígrafes medievales de Toledo, nos dimos cuenta que el 40% de las inscripciones del siglo XV fueron ejecutadas en gótica mayúscula, incluso continúan hasta inicios del siglo XVI. Y el epitafio de Diego Alfonso de Palma es buen ejemplo de ello. Esta escritura fue fundamentalmente ejecutada en dos tipos de materias durante este siglo, caliza y pizarra. Y nos vamos a detener en la pizarra porque es lo que nos interesa. En pizarra hemos localizado 40 inscripciones en toda la provincia. Suelen ser lápidas dispuestas a ras de suelo con la inscripción recorriendo los bordes del soporte alínea tirada. Todas ellas están vinculadas a inscripciones funedarias y generalmente, salvo alguna excepción, pertenecen a la baja nobleza. Dentro de este grupo, contamos con una serie de inscripciones realizadas con elementos y características gráficas similares que nos llevan a plantear la existencia de un taller epigráfico, como por ejemplo podemos encontrar en la similitud de la ejecución de la S, la Q o la Y. Las inscripciones que comparten estos rasgos se encuentran en la ciudad de Toledo, pero también en pueblos de Talavera de la Reina, Corral de Almaguer y Maqueda. Como podemos ver en estos epígrafes y el perteneciente a Diego Alfonso de Palma en esta institución, comparten todos estos elementos externos, tanto características gráficas como elementos decorativos. No sabemos la procedencia de Diego Alfonso de Palma, pero en el Museo de Santa Cruz no pasa exactamente lo mismo. Hemos encontrado un elevado número de inscripciones en los depósitos con los mismos rasgos que son sin duda toledanas. Sí debemos hacer mención que además, en el caso de Diego Alfonso de Palma, hemos encontrado documentación relativa a esta persona como criado y procurador del arcediano toledano, Fernando Díaz de Toledo. Por lo tanto, su relación con Toledo es innegable. Hay otras inscripciones igualmente interesantes en el MAM, pero que por falta de tiempo solo vamos a mencionar. Voy a hacer un recorrido por ellas. La magnífica intitulación de los Reyes Católicos de finales del siglo XV procedente del Palacio de los Duques de Maqueda, ejecutada en una excepcional gótica mayúscula muy ornamentada. El epitafio de Diego García de Toledo, que pueden ver en la sala 27 expuesto, también del siglo XV, ejecutado en gótica mayúscula. El epitafio de Gonzalo Esteban, con una excepcional decoración en la orla. O el epitafio de Alfonso Sánchez, realizado con una peculiar distribución del texto única en nuestro estudio a doble línea. O también las invocaciones del Ferbe procedientes del convento de la concepción franciscana realizada en Cerámicas de Manises. Nos dejamos algún epígrafe más por citar. Lo sé, las conservadoras del Departamento de Antigüedades Medievales lo saben, pero espero que con este recorrido haya podido transmitir la importancia que tienen estas inscripciones conservadas en el Museo Arqueológico Nacional, claves para el desarrollo del estudio de la producción toledana y muy interesante por sus características tanto gráficas como ornamentales en la epigrafía medieval española. Muchas gracias. Gracias.